¡Portem, bitch down! De alguna forma, pues, podamos colaborar, ¿no? Entre todos un poquito, entre todos los suscriptores y la gente que me sigue Sobre todo en este caso por Twitter, ¿vale? En el que, bueno, pregunté a ver qué jugadores os harían ilusión, ¿vale? No pedía jugadores como Cristiano o Messi, sino todo lo contrario Jugadores que en su día fueron y ahora ya no lo son O jugadores simplemente que os caigan, digamos, de alguna forma simpáticos, ¿no? O, vamos, mira, por ejemplo, me dijisteis jugadores como Pirlo, como Bojan Kyrkic Como Valerón, como Corona, no sé, Barovero, también me dijeron Porteros, Gurpegi Márquez, no sé, jugadores así, de ese estilo, ¿no? De que quizás fueron y ya no son o algo así, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente no puedo poner a todos, ¿vale? No pude poner a todos los que me dijisteis Pero bueno, cogí unos cuantos, digamos, un poquito al azar, ¿vale? Y, bueno, pues me hice un equipo con él Que no tenga química o que, o sea, o que los jugadores ni siquiera sean buenos No quiere decir que no puedas disfrutar con ese equipo Así es que, bueno, manos a la obra Me puse a hacer el equipito y dije Vamos a jugar un torneito a ver qué es lo que pasa La verdad es que, bueno, este es el equipo de mi rival, ¿vale? Es al que me voy a enfrentar, es la primera ronda del torneito Y, bueno, ya estáis viendo que los pases, jo, pues no sé Pues igual se atraviesan en algunos momentos y demás Pero bueno, es que tampoco tienen mucha química Pero realmente funciona la química para algo Yo con este equipo me sentí muy cómodo Ahí tiene Boyan el balón Para la Jun, fijaros, la Jun el lateral Que bien guarda con el cuerpo Para Ledesma Ledesma rebote ahí el balón La lleva Pedro León Intenta el pase, nos roban el balón Bueno, simplemente os diré que he puesto un poco las jugadas de gol, ¿vale? Ahí tiene Funismori Para Ledesma ahora Aranguiz Boyan Aranguiz otra vez para Boyan Fijaros la doble pared, ¿no? Otra vez para Aranguiz Gol Bueno, yo creo que no se podía empezar mejor este torneito Marcando ese gol Y además un gol con mucho pase, ¿no? Una jugada, pues, bastante elaborada Y ya sabéis que aquí tampoco tenemos muchos, eh, muchos Skillers, ¿no? De 5 estrellas no hay ninguno Pero hay varios de 4, ¿eh? Bueno, este es mi siguiente rival Eh... Es una lástima que pase esto En este partido Eh... Se pierde la conexión, ¿vale? Y es una cosa que... Que da bastante rabia Pero bueno Teníamos esta jugada Fijaros la jugada ensayada que vamos a hacer ahí Pim, pam Toma la casitos Ahí está Parada del portero Pero el balón va a córner Y es en el córner Donde vamos a meter el gol Ya digo, ¿eh? No he puesto todas las jugadas Simplemente he puesto los goles Para que esto no se alargue demasiado Fijaros qué golazo Qué golazo de David Villa Qué golazo de David Villa De chilena Jugada ensayada, ¿vale? Y bueno, minuto 21 Y nos poníamos por delante con este golito, ¿no? Joder, qué golazo La verdad es que... Vaya crack Villa, ¿eh? También Bueno Eh... Poco después Eh... Nos marcaría... Nos marcaría el amigo Manu... Manu no sé qué Bueno, ahí tenéis la jugada Esa vaselina Perfecto Gol Leo Franco está en la portería Aunque he utilizado a Barovero Ya os digo, ¿vale? He utilizado un poco a todos A todos los jugadores Y he marcado con un montón de ellos, ¿eh? O sea, es muy sorprendente Eh... Bueno Eh... Esta jugada que tiene Le quitamos el balón Y aquí Se ha perdido la conexión del rival Y como íbamos en empate a uno Pues es como que Volvemos a jugar Por así decirlo, ¿vale? Así es que Estamos en la segunda ronda Eh... Volvemos a repetir partido Pues porque Se perdió la conexión con el rival Es algo muy típico que suele pasar Bueno, aquí tenemos el balón con Villa El zambombazo Golpea en un jugador rival Y acabamos metiendo El 0 a 1 Eh... Bueno En minuto 20 Tenemos esta jugada Lleva ahí el balón Ojo Recupera ahí el balón Lo tiene Villa ahora Le desma Le desma para Villa Villa el disparo Y gol Bueno, bastante sencillo Los goles Tampoco vamos a tirar cohetes No ponen esto Pero bueno 0 a 2 Y bueno Pues de esta forma Acaba el partido, ¿no? Vamos con el siguiente Con el siguiente partidito Este partidito Va a tener mucho más Eh... Va a ser bastante más largo ¿Vale? Aspas para Reyes Reyes Fijaros el pase Como le deja para Iago Aspas Para que la empalme Y acabe metiendo ese 0 a 1 Minuto 27 Yo solo os digo que Hay un montón de goles En este partido Ahí tiene Bojan Bojan para Valerón Valerón juega con Bojan De nuevo otra vez Para Valerón Valerón Que abre para Aspas Ahí está Se para Ojo Ojo El sombrerito Y el golazo de Aspas 0 a 2 Minuto 45 Bueno ¿Quién puede pedir más? ¿No? Estamos Estamos ya en la tercera ronda Si ganamos este partido Pasaríamos a la final Bueno, pero nos cascan ese golazo Desde fuera del área Y bueno Se pone el 1 a 2 Aunque todavía tenemos ese margencillo ¿No? Para... Eh... Y nos llevamos la victoria Ya os digo, ¿vale? Bueno, aquí irán apareciendo los goles Eh... Lo que sí que os puedo decir Es que quizás no estáis viendo mucho el juego Pero mi idea Es subir Eh... Dos vídeos, ¿vale? En... En un mismo día ¿Vale? O sea, quiero decir Aquí he subido Hasta la semifinal ¿Vale? Y luego Eh... Pondré los... O sea, para que la gente vea Un partido un poco más largo ¿Vale? Porque aquí solo hay goles O sea, solo son los goles ¿No? Y no se ve jugar al equipo O como ha jugado el equipo Así es que la final Lo que tengo pensado es No sé cómo lo haré al final Pero... En principio lo que tengo pensado Es dejar la final Eh... Resumirla Pero de una manera más amplia ¿Vale? Para que podáis ver un poquito Pues el juego de... De este... De este equipo A todo esto Fijaros el gol Nos ponemos 2 a 4 ¿Vale? Nos ponemos 2 a 4 Minuto 63 Con 2 goles de ventaja Bueno, está ya... Mamao Pero ya sabéis que esto es FIFA ¿Vale? Y aquí parece que cada vez que tiramos a portería Tanto uno como el otro Eh... Pues parece que esto es gol ¿No? Aspas ya lleva un hack trick Pedro León fue el último en marcar Bueno, aquí la lleva Jérome Eh... Ahí está Que se intenta ir de todo Recupera el balón Reyes Reyes para Pirlo Pirlo Valerón Valerón Perdemos ahí el balón Ojo que Gurpegi hace una entrada en falso El disparo la detiene el portero Pero el rechace Nuevamente la coloca Y... Gol de bola Sí, bueno Pues se pone 3 a 4 Estras, es que Cuando hay tantos goles en un partido A mí personalmente No me parece muy... Muy realista ¿Vale? No me gusta demasiado Prefiero un... Un 2-1 Un 1-0 Algo así Bueno, aquí teníamos El 3 a 5 Fijaros, ¿no? Es que ya son 8 goles en... En un partido En el que, bueno Minuto 80 de momento Un saco de cemento Ahí la lleva Bolasi Bolasi Vamos a ver qué hace Bolasi Ojo que se va... Se va de todo Sin hacer ningún regate Bueno Me llaman por teléfono Intento darle la pausa Pero claro No tengo el balón Lógicamente, ¿vale? Bueno, me acaba haciendo el 4 a 5 Igualmente Yo creo que hubiera sido gol ¿Vale? Porque... Me hubieran llamado o no ¿Vale? Porque es que prácticamente Todo lo que tiramos Entra dentro de la portería Entonces Pues básicamente Es un poquito así, ¿no? Ahí lleva Arbelo El balón para Aspas Aspas Ojo el pase Y se da vuelvo a Arbeloa Vamos a marcar con Arbeloa Pues sí Ahí está Golazo de Arbeloa 4 a 6 4 a 6 Por favor 10 goles de un partido Madre mía Bueno, ahí está Este disparo de falta Que rechaza en la barrera Recoge mi portero Despeja de puños Ahí está Chadli Y... Buah Qué golazo El portero está adelantado Nos clavan el quinto gol Pero bueno Como habíamos metido 6 No pasa nada ¿Vale? Y lo dicho, chicos Dejar ahí vuestro like ¿Vale? Fijaros que Aspas Se curra ahí 4 tiros, 4 goles Lo que decía Prácticamente era Cada tiro que hacíamos Tanto yo como el rival Entraba gol El partido acaba con 11 goles En total 5 a 6 Gano yo Y bueno, lo dicho ¿Vale? Dejar ahí vuestro like Compartir el vídeo Y esta Y bueno Unas horas más tarde ¿Vale? Subiré la final De una forma que quede eso Pues no sé Quizás 10 minutitos O así ¿Vale? La resuma Pero menos ¿Vale? Y ya os digo yo Que es una pedazo de final Pues con muchísima emoción ¿Vale? Y con muy buen juego De estos jugones Que bueno Pues si veo que esto os gusta ¿Vale? Pues lo volveré a hacer ¿Vale? Lo de poner en Twitter Que me digáis jugadores Y hacerme un equipo Que aunque no tenga química ¿Vale? Pues jugar con Vuestros jugones ¿Vale? Con los jugones Que os hacen ilusión a vosotros Un saludito Chao